No sé si fueron falso, hoy me sangran heridas que no has curado No vengo a suplicarte pa' que vuelvas conmigo Solo quiero saber si fue tiempo perdido No vengo a suplicarte, vuelvas conmigo Hola, ¿cómo están? Somos Gato Negro y recién terminamos de cantar aquí en una peña En una peñita que hemos improvisado con los changos Con el pretexto de presentar el disco, el demo digamos Acá con la lechuza, la lechuza custodia el demo Y bueno, nos presentó el disco ¿Está quedado? Es que para que continúe a hablar un poquito Hay algo más importante, me quedo sin mí No, me parece que vos decís que nos hemos juntado con el pretexto de presentar el demo Bueno, pero no siempre hay otro pretexto Así es lo que estamos presentando el demo por muchachos Como buenos seres nocturnos que somos Nos estamos hablando del mundo Vamos a pensar Del aguante Y vos lo encontré con una barra acá y lo hemos puesto aquí dentro de... ¿No? ¿Tú quedado? Sí, que nos acompañe ¿Tú quedado? Y bueno, estamos promocionando el demo Espero que los amigos del gato negro, del facebook, mas claras que estamos en contacto Que les guste Que les guste Y bueno, seguramente nos vamos a estar subiendo ¿Qué? Nos vamos a estar subiendo por el clobaje Nos vamos a hacer un obsequio también Un saludo a todos y que tengan un muy buen feliz año Salud 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 Hoy me sangran heridas aquella que has curado Con infinitos besos no sé si fueron falsos Hoy me sangran heridas que no has curado No vengo a suplicarte pa' que vuelvas conmigo Solo quiero saber si fue tiempo perdido No vengo a suplicarte vuelvas conmigo Difícil aceptar, desvelo sin pasión Que el cielo que tocamos tal vez fue de cartón Difícil aceptar, desvelo sin pasión Confieso que deseo tu cuerpo de mentira Más que esta realidad en que no estás mi vida Confieso que deseo tus mentiras Si todo fue tan falso, ¿por qué bajó la luna? A iluminar mi cuarto, a ponerte desnuda Si todo fue tan falso, ¿por qué la luna? No vengo a suplicarte pa' que vuelvas conmigo Solo quiero saber si fue tiempo perdido No vengo a suplicarte pa' que vuelvas conmigo No vengo a suplicarte pa' que vuelvas conmigo No vengo a suplicarte pa' que vuelvas conmigo No vengo a suplicarte pa' que vuelvas conmigo